Diario Crítico de Venezuela en su página web informó que la Asamblea Nacional creará una comisión mixta que investigará el presunto financiamiento extranjero a la mesa de la Unidad Democrática. Marieta Puche nos tiene el informe. El PCV denuncia un plan de desestabilización de la oposición. La bancada de la Alternativa Democrática exigió pruebas de dichas acusaciones. Le reiteramos, estamos dispuestos a dar el debate del financiamiento gringo en este país. Presente las pruebas, cuente con mi voto para condenar si ustedes prueban que algún diputado o algún dirigente de este país recibió dinero a los gringos. La tendencia de este año va a ser superior a los 3.000 casos de manifestaciones en Venezuela. A eso llaman ustedes desestabilización. Es el pueblo que está en la calle. Es el pueblo que está harto. El PCV asegura que la injerencia de otros gobiernos amenaza la soberanía y se traduce en traición a la patria. Tenemos otra prueba que es la carta que envía la MUT a la OEA para rogar que no disminuyan, reduzcan los fondos, porque de esos fondos es donde se financia a la oposición venezolana. ¿Quieren otra prueba? Bueno, la declaración del senador García Carnero, quien dice que le exige o le pide o conmina al gobierno español para que intervenga apoyando a la MUT para las próximas elecciones. Y son dos cosas que van a trabajar. La desestabilización interna, que tiene que ver con todo este ataque al pueblo venezolano, a la fuerza armada, que sea el problema de la luz, que sea el problema del desabastecimiento, pero también tiene que ver con el aislamiento internacional. En la sesión ordinaria de este lunes también se sancionó la ley del deporte y se aprobó un acuerdo de reconocimiento a la vida y obra de Simón Díaz. Desde la Asamblea Nacional, Marieta Puig, Noticiero Benevisión.